En esta oportunidad queremos dar una bienvenida a nuestro querido amigo Osvaldo Sumi, intérprete y guitarrista profesional del Grupo Pesteiros Internacional. Bueno, me siento muy contento de compartir la música con todos los amigos, con todo el público que me contrata en los diferentes eventos. Muestra de lo que es la música que yo interpreto. Aquí todo es la música tropical. Oh, ¿dónde están los aplausos? Bueno, son 15 álbumes que tengo grabado. No hay que olvidarse de mí en voz femenina de este tema. A ver, hoy vamos a hacer de... Éxitos de gallera. No hay que olvidarse de mí. Es el primer besador. Siguiente adelante. Un partido digital del grupo. ¡Es dreño! lo lleva a la técnica de los dedos de Estellos Internacional estamos muy agradecidos y complacidos por darnos esta cobertura y también esta visita de antemano felicitarte también éxitos para tu familia y también para el grupo sigan adelante también y el grupo oficial de Al Cielo con Music Temos seguiremos siempre en contacto para todos ustedes en este día sin igual muy agradecido el agradecido soy yo Dios mediante seguiré adelante sigamos así Dios siempre es primero gracias